Pobre corazón decepcionado Te quedaste acostumbrado Otra forma de que... Caridad, sírveme de tragar Otra vez borracho Pero eso sí, pidiendo de comer ¿Vos dónde estás sacando de nuevo para la tomadera si no trabajas, eh? ¡Cállame, sírveme! ¡Cobarde! ¿Por qué le pegaste a mí? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ni se te ocurra, eh! A mis hijos no los tocas Primero me matas Que ponerle una mano encima a mi gollo ¡No!